Hola chicos, yo soy Isabela Cruz de Veracruz Hoy estamos en un video, pero se va a preguntar que voy a hacer Ya se han de imaginar porque tengo esta caja Ya se han de imaginar porque, porque vamos a hacer adivinar que hay en la caja Ay no, que miedo El chiste de esto por si no lo saben es que acá tiene unos hoyos Acá, entonces yo tengo que meter aquí mi mano y tocarlo por ejemplo Que me pongo, que me pone en este, entonces yo meto la mano y yo tengo que adivinar que es Por este caso pues yo ya sabía que era, que era un mini perrito Entonces chicos vamos a, probamos, 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 probamos Bueno chicos, ya estoy vendada para no ver nada cuando pongan aquí el artículo Hoy estoy muy emocionada, bueno entre emoción y entre nervio Por lo tanto este, acá veo nada más como luz, pero no alcanzo a ver nada completamente Nada más veo como si brillara, pero no veo nada, entonces mejor cierro los ojos Si están allá, no? Si claro, bueno vamos por el primer reto Vamos Ay no, que miedo Bueno y aquí está lo primero que tiene que tocar Isabela ¿Me puedo quitar la venda? Si, si quieres te puedo quitar la venda Y ahora sí a meter manos No se vale asomarse, es solo tocar Ahí va, ahí va, ahí va Al centro, ahí está, ahí siente Sí, 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 sí Está frío Ya a ver, toca ¿Qué es? Es gelatina Sí, muy bien Pero de leche, ¿no? Sí, muy bien Tengo un punto para Isabela, ¿eh? ¡Voy a comerme! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos! Bueno, chicos. Y aquí está el siguiente artículo que va a tocar. Isabela, ¿te puedes quitar la venda si quieres? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Realmente yo no... ¡Ah! ¡Acomoda tu jaquita esta chica! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Adivina, a ver, toca. ¡Ay! ¿Qué es? No, no lo veas. Adivina ahí qué es. Es una plantita, ¿no? ¿Es una plantita? Sí. Sí, es una plantita. Sí, correcto, una plantita artificial. Punto para Isabela. ¡Está muy bonita! ¡Ay! ¿Siguiente reto? Sí. Bueno, chicos, ya aquí está el siguiente. En el tercer round. En el tercer round de Isabela. Sí, ya te puedes descubrir. Aquí está, a ver, para que se vea mejor. Ahí. Muy bien, ahora le toca. Mete dos manos, toca y me dices de qué se trata. Ya está le teniendo miedo. Toca, toca, más abajo. ¿Qué es eso? Con cuidado. Con cuidado que sea un plato y se rompe el plato. ¿Qué es eso? ¿Es slime? Sí, muy bien. Punto para Isabela. Sí, pero es así que me moja más. A ver, muestra qué es slime. Es como mocoso, mía. ¡Ew! Muy bien. ¿Quieres un reto más o muchos más? Muchos más. Ok, vamos por otro más. ¡Sí! Estíralo, estíralo. Es como baba. Tres. Bueno. Bueno, ¿y sabe qué? Y sabe tú, verse. Y aquí está el siguiente artículo que va a tocar Isabela. ¿Sí? ¿La venda? Ahora sí. Ya. Venda. Ahora sí, mete manitas y toca. A ver, a ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero chicos, les voy a decir una cosa. Esto yo no lo he visto. Mi mamá agarra cosas de mi cuarto sin permiso. Sí, este, todos los... Lo que les estoy poniendo Isabela de reto a adivinar, ella no sabe, ¿eh? No sabe lo que yo escogí. Lo escogí sin que ella se diera cuenta. Sí, se me hace que tú lo hagas de estar agarrando, o sea, subes, agarras, bajas. Bueno, seguimos, vamos con el siguiente Bueno chicos, ya ahora aquí estamos de nuevo Con el siguiente reto de Isabela Ya te puedes quitar la venda ¿Lista para tocar? Bueno, vamos a ver Sin miedo, sin miedo, no pasa nada No, dígame si es aguado Ah, un poco aguado Acomoda bien tu cajita, ya está pegada Ya tócalo bien para que nos digas qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Miren cómo lo agarra No, ¿quién está para contestar? ¿Qué es? No ¿No? ¿Quieres seguirlo tocando para saber qué es? ¿Qué es esto? Más a derramar ¿Qué es esto? Ya, lista para adivinar Espérame ¿Esta bolita ya no está? Ya sé qué es ¿Qué? Por esta bolita que ya no está, es huevo Muy bien Punta, ahí está un trapito para que te limpies Y como adivinó, el premio es que se lo tiene que comer Ah, no, ¿verdad? Punta para Isabela Vamos por otro más Sí Bueno chicos, ya está intentada Sí Y este reto cada vez se pone más difícil Miren lo que va a tocar Isabela A ella le encanta eso No me gusta ¿No sabes qué es? A ver, a tocar Ok, no llega acá Ok ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? A ver, tócalá Es esa cosa Se movió ¿Se mueve? Se mueve ¿Qué es? ¿Qué es eso? No hagas trampa, no se va a leer A ver, ahí está No Son camarones No ¿Primera falla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es filete? No ¿Pollo? Es pollo Es pollo Pero Tienes que adivinar qué parte de pollo ¿O qué es de pollo? Lo de encima del pollo ¿Qué es lo de encima del pollo? ¿Qué es lo de encima del pollo? Es donde apenas va la sala Sí ¿Cómo se le llama eso? No sé No sé ¿Pero ya está segura que es de pollo? Sí, ya está segura que es de pollo Ok, le vamos a decir porque no se va a acordar Es piel de pollo No sé Es muy No sé No sé y ya sería el último reto sale aquí está se los muestro eso es lo que va a tocar isabela comienza a tocar que no llega muy buena ellas adivinado todo me es justo en el centro mete más las manos ahí está cuidado que pica en serio pica pero pica en la boca pica en tus manos tócalo para que veas y sientas que es me dijo son risa nerviosa qué es eso a ver otra vez oye hazlo para que tengas 10 de 10 que lo toques no me rindo no puede ser se rinde tócalo y sabe tu ver pero es bueno o malo es bueno está vivo o muerto está muerto ok es algo como de carne así no no es carne es plástico no no es plástico es planta no no es planta la clave es que es algo que a ti te gusta recolectar cuando vas a la playa concha concha a ver toca sí concha jesús sí muy bien muéstralo bien ahí está perfecto un aplauso para isabela aleluya esto ha sido todo para el video de hoy espero que les haya encantado no olviden darme like suscribirse ok y agregar a sus favoritos y me pueden decir que otros retos o videos quieren para mi canal en facebook pero como porque ahorita ya no tenemos comentarios ah por cierto voy a mandar saludos a darwin luna a nincy cruz y a marisol cruz ah y también les iba a decir que vayan a visitar el canal de mi prima que el nombre de su canal es crea art con reny así que vayan a visitar su canal se los voy a estar dejando por aquí el nombre de su canal así que bueno chicos nos vemos en el próximo día adiós muah